Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Andrea de Barando Creations El día de hoy les traigo un video muy bonito, les voy a enseñar cómo hacer este centro de mesa para su fiesta de Halloween, está hermoso, es original, está bellísimo así es que quédense con nosotros y les vamos a enseñar cómo hacer Los materiales que vamos a ocupar para este proyecto va a ser esta pistola de silicón caliente obviamente vamos a necesitar más barritas de silicón, una cinta yo tengo este círculo de madera que es aproximadamente de 6 pulgadas una navaja, tenemos estos foms que se utilizan para la piscina, guantes foms miden aproximadamente 4 pies, vamos a irlos cortando el primero de un pie agarramos la navaja con mucho cuidado y le vamos cortando, listo, necesitamos otro más de un pie la idea es que en el círculo que aquí tenemos vamos a ir pegando estas cosas aquí tienen que ser de diferentes medidas hasta llegar acá, para hacer este centro de mesa ya tenemos los de los 12 pulgadas, este que tenemos aquí entre 3, más o menos como de 8 los vamos a ir colocando aquí para saber cuántos nos faltan, ahorita los vamos a pegar con el silicón faltaría 1, 2, 3, uno más de 8 pulgadas y vamos a hacer 2 más de 6 pulgadas ya que tenemos todas las piezas vamos a agarrar nuestra pieza de madera que tenemos aquí puede ser de madera, puede ser de cartón, puede ser de lo que ustedes quieran pero yo tenía esta, así es que esta es la que vamos a utilizar ahora si agarramos la pistola de silicón, buscamos la parte que esté más flat, si se dan cuenta está así como, no bien cortado pero este está bien, le vamos a poner silicón y lo vamos a empezar a pegar este lo vamos a poner por aquí, aquí están, para que se vean más chiquitos, no necesitan verse del mismo tamaño este lo vamos a poner aquí y este acá y listo, la idea es que les queden de diferentes tamaños, aquí como ven ustedes y que les quede muy bien fijo en la parte de abajo, en el círculo ahora vamos con una parte divertida vamos a dejarle caer aquí mucho silicón, como si se estuviera derritiendo la cera esa es la idea diviértanse porque pues eso es la finalidad de esto, verdad el divertirnos con el proceso el divertirnos con el resultado gozar de nuestras decoraciones y la verdad que yo creo que el tema de Halloween es un tema mucho, muy, muy bueno porque puedes sacar tu creatividad y puedes hacer muchísimas cosas muy bonitas y lo único que necesitas son poquitos materiales aquí simplemente le estamos poniendo silicón miren que bonito está quedando precioso, les va a encantar formas caprichosas de la cera ya ven que cuando están chorreándose las velas quedan así como que en diferentes formas ya casi terminamos miren que bonito está quedando miren todos los detalles que está dejando el silicón wow, esto está quedando bien bonito no se les olvide la del medio aquí adentro también si ustedes creen que les faltó en algún lugar nada más regresense y le ponen otro poquito de acuerdo a donde ustedes crean que les falta vamos a suponer que les gusta más este diseño donde están diferentes alturas pues igual le hacen acá aquí ya le pusimos una por aquí pero también igual podemos hacer la otra larga por acá yo creo que todas las personas que amamos las manualidades para nosotros este es nuestro tiempo de relax nuestro tiempo de descansar de respirar de ser felices miren que bonito por cierto si quieren saber cómo hicimos esta Lacey y Susan ahí tenemos los videos en el canal chéquenlo cómo hicimos este es muy fácil porque de esta manera nada más le pueden dar vuelta y pueden regresarse a donde ustedes necesiten y listo miren que bonito ya vieron todos los detalles cómo va quedando toda la cera escurrida ahora vamos a pintar con pintura negra todo, 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 todo esto tanto la parte de abajo como todo esto para que quede del mismo color esta pistola es la primera vez que la vamos a usar dicen que es muy fácil mucho más fácil que pintar solamente con la lata el problema de cuando estás pintando con la lata es que todo esto que escurra se te va quedando en los dedos y te vas manchando entonces con esta pistola supuestamente no te manchas vamos a darle un chance a ver si es cierto tienen estas pinzitas aquí le abren poquito meten la lata que quede el hoyito para enfrente obviamente vamos a usar también esta máscara tiene filtro en la parte de adentro así como ustedes lo pueden checar y pues es importante porque estamos trabajando con pintura es que hay que protegernos wow que tal todos los detalles ahora vamos con el siguiente paso recuerden ya quedó bien bonito bien pintadito bien hermoso y también pintamos perfectamente la base ok esto es para darle un poquito de firmeza vamos a necesitar este vamos a necesitar también unas lamparitas LED un esqueleto como este que tenemos aquí más o menos grande hay de diferentes tamaños hay unos muy grandes más grandes que yo pero este compadre que tengo aquí este es el que vamos a ocupar aquí ¿verdad? amigo compadre pistón de diferentes anchuras a mí me gusta este de rayas porque me gusta mucho la película de Beetlejuice estos listones nosotros los compramos en Sam's Flores ustedes elijan los colores que más les gusten pero si ustedes dan cuenta en nuestro canal tenemos diferentes proyectos que hemos hecho como este sombrero que tenemos aquí este sombrero más o menos tiene las mismas flores que yo tengo aquí eso es lo que vamos a ocupar porque lo que quiero es que mi disfraz sea ad hoc con toda la decoración que estoy haciendo en toda mi casa ¿ok? por eso es que estoy usando el mismo la misma tonalidad de flores negras rojas estas y los otros girasoles que tenemos por aquí ¿sabes? también vamos a ocupar limpia pipas que son estos alambritos que están peludos que parecen patas de araña muy ad hoc también esto lo vamos a ocupar para hacer los moños pinzas para cortar cable aquí tenemos el área que corta aquí vamos a poner nosotros la flor la colocan ahí presionamos y listo cortamos para eso sirven estas pinzas de dales para protegernos del calor del silicón porque el silicón quema hablando del silicón vamos a ocupar una pistola de silicón yo aquí tengo mi pistola works la estoy estrenando me encanta me fascina porque es de batería ok es una batería de 20 volts no pesa está liviana este es el gatillo aquí tenemos el encendido y el apagado cuando todavía no está caliente aparece en rojo pero una vez que está caliente aquí cambia a color verde ok hay que tener cuidado porque esta área de aquí es la que se calienta y por aquí sale el silicón y otra de las cosas que tiene esta pistola es que esta batería tiene este botoncito rojo que tenemos aquí y al presionarlo se van a prender en verde los foquitos de cuánta batería te queda restante a mí me queda solamente dos de cinco y también trae su cargador está muy conveniente está muy práctica se las recomiendo mucho y en esta parte de aquí meten el silicón vamos a utilizar también el bow maker y ahora sí manos a la obra poner la vela en una de las basecitas que tenemos aquí y con las tijeras vamos a ir cortando con mucho cuidadito hacia abajo en el contorno de la velita está muy fácil porque simplemente es foam ya que terminamos de darle todo el diámetro la vamos a retirar metemos los piquitos de la tijera y seguimos cortando vayan cortando poco a poquito si nos quedaron algunos lugares sin cortar lo único que hacemos es volverle a pasar con la tijera y listo y listo vamos a remover el arito precortado removemos el exceso miren como quedó aquí y ahora sí podemos meter nuestra velita y voilà no se va a caer queda completamente ahí y ustedes la pueden sacar y la pueden prender y colocarla ahí y vamos a hacer lo mismo con todas las demás miramos y verificamos la última verificamos y listo ya tenemos todos los hoyitos y miren qué cosa tan bonita tengo aquí un gatuchito chiquitito miren qué bonito y adivinen qué es es una aspiradora esto de aquí va a barrer todo lo que tenga en la parte de aquí abajo me va a ayudar a aspirar este es el botón de encendido y apagado en la parte de arriba también es recargable en la parte de aquí tenemos para recargarlo y vamos a ver qué tal funciona wow puedes hacer un close checan aquí cómo tenemos muchas cositas ya no wow qué barbaridad me encanta qué fácil podemos limpiar el área de trabajo miren nada más fácil divertido aquí le apagamos y listo ay qué bonito chapito me encanta vamos a agarrar ahora nuestras velas y ahora le toca el turno a nuestro compadre nuestro compadre viene con una etiqueta aquí así que vamos a quitársela porque pues no no le hace no le favorece mucho se la vamos a quitar vamos a sentarlo vamos a acomodar las velas como si las estuviera abrazando así como que nos está saludando van a darle a ustedes la posición que quieran los pies también son movibles las piernas un poquito lo pueden acomodar como ustedes quieren yo creo que por conveniencia a mí me sirve más de esta manera para que le dé más soporte a todo lo que estamos trabajando aquí ok si se dan cuenta viene completo con la con las velas ahora vamos a hacer el moño para hacer el moño primero lo que tenemos que hacer es agarrar un limpia pipas lo ponemos en el centro y vamos vamos a darle vueltita aquí vueltita acá y ya quedó fijo vamos a agarrar nuestro primer listón y vamos a checar de qué tamaño queremos la colita de listón ahí donde lo decidamos vamos a meterlo hasta el fondo y que quede aquí en este de aquí siempre tenemos que cuidar el lado derecho del listón tiene dos lados el derecho y el revés de este lado tiene que quedar el revés para que podamos hacer los loops ok este loop lo vamos a hacer de 6 pulgadas antes de que lo meta denle vuelta para abajo de esa manera ya quedó de este lado listo para trabajar 6 pulgadas lo mismo damos vuelta y para abajo volvemos a checar del lado de acá siguiente loop tamaño le damos vuelta y abajo igual vamos aquí le damos vuelta abajo lo mismo de este lado marcamos checamos la medida damos vuelta listo vamos con el siguiente checamos la medida vuelta y abajo otro más vuelta abajo el último vamos a hacer 4 loops en el último no le damos vuelta lo metemos tal cual ¿por qué? porque aquí de este lado vamos a hacer la colita vamos a checar de qué tamaño queremos la colita del listón ahora lo voy a querer un poquito más chiquito agarramos nuestra tijera cortamos agarramos las dos colitas de nuestro listón las ponemos juntas vamos a doblar y vamos a cortarle aquí un triangulito ¿para qué es esto? para que se vean estos piquitos aquí en nuestro listón a esto le llaman dovetail que significa cola de paloma pero esto parece cola de golondrina así es que le vamos a llamar cola de golondrina listo ahí está ahora ahora vamos a trabajar con nuestro siguiente listón vamos a agarrar el listón delgadito queremos el listón delgado yo lo quiero ligeramente más chiquito que el de allá lo vamos a meter y lo mismo no se les olvide voltear y vamos para abajo ok una vez que esté ahí vamos a ver de qué tamaño lo queremos si éste lo hicimos de 6 yo creo que se lo vamos a hacer de 4 ahí está la medida no se les olvide voltear y abajo fueron 4 de largo y 3 de chiquito y lo mismo que quede ligeramente más pequeña que éste ahí cortamos agarramos los 2 ends del listón los doblamos para cortarle el triangulito y listo ahí tenemos nuestra cola cola de colondrina ahora tenemos que agarrar el bowmaker desenredamos el limpia pipas jalamos hacia arriba ya salió del bowmaker aquí tenemos que presionar fuerte ok porque queremos que el limpia pipas quede en la parte de atrás no en la parte de enfrente le damos la vuelta sin dejar de sostener todo el listón y vamos a darle una vueltita el limpia pipas tiene alambrito nada más lo que vamos a hacer es ajustar muy bien y le damos más vueltitas y listo ahí quedó vamos a acomodar nuestras colas de listón según como deseemos que se vea a mi me gusta que queden en la parte de abajo le damos un huejito ahí está ahora vamos a hacer esponjados los loops de listón grande así como ven aquí lo hacemos gorditos 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 y también vamos a esponjar los otros de listón delgadito ok ahora este listón lo vamos a pegar en las velitas ok se les olvida que le dimos golpita todo esto vamos a darle más vueltas más 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 vueltas porque este nos va a ayudar a pegarlo a la vela ok le voy a doblar y le voy a dar más vueltitas para poder reintroducir aquí eso es lo que voy a hacer en esta parte de aquí le voy a abrir un poquito aquí adentro aquí lo vamos a meter el limpiapipas con con la ayuda de nuestro silicón nuestra pistola vamos a colocarle silicón y vamos a meterla entre las velas de esta de esta manera presionamos esperamos un ratito a que se seque mientras vamos acomodando aquí los loops los loops de nuestro moño a donde queramos que se pongan donde queramos que queden ayúden ayúdense del alambrito que tiene para que puedan hacerle todas las curvitas que quieran y acomodarlo tanto al grande como al chiquito miren que bonito ahí lo vamos a acomodar y vamos a empezar a trabajar con las flores voy a cortarlas esta la voy a cortar un poquito larga porque siempre las que tienen esta forma de espigas o de flores largas me gusta dejarlas largas para que nos den un poquito más de movimiento en lo que es el arreglo y las flores las vamos a cortar más en el centro más cortitas más pegaditas a ellas ok estas no las tiren las podemos ocupar para otros proyectos vamos a hacer lo mismo con lo demás las flores las hojas háganlas hacia ellas hacia las flores para que también le dé un poquito más de contraste al color listo ya tenemos aquí nuestras dos espigas nuestras dos flores de este color y nuestras dos flores claritas o o o o Gracias por ver el video Gracias por ver el video primero vamos a poner estas en la parte de abajo le vamos a poner silicón en todas las áreas que nosotros pensemos que van a tener contacto con el listón y las vamos a ir acomodando y tenemos una le ponemos silicón a la otra listo le ponemos otra por aquí y 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 donde yo lo puse o si lo pondrían en la parte de arriba y listo ahora se me ocurre que podemos ponerle un muñito en la parte de arriba a nuestro hermosa calavera de esa manera también vamos a disimular este colgajito que tenemos aquí no quisiera quitárselo porque quizá lo vamos a ocupar en otra ocasión no sé quizá la podamos colgar en otro lado pero de esta manera nosotros podemos ocultar ese pedacito que tiene aquí ok a lo mejor se lo enredamos aquí adentro de la hoja le damos vuelta le damos vuelta y listo vamos a ponerle una gotita de silicón para que lo pegue lo presionamos que bonita se ve ahí quedó que tal ya no es compadre ahora es mi comadre jajaja jajaja ay que cosas bueno ok vamos a seguir con el con el el este como se llama el arreglito miren ya esta toda nerviosa me puse porque cambié a un compadre por una comadre jajaja ok ahí esta ahora lo que vamos a hacer es ponerle las velitas agarramos cada una de las velitas las encendemos se las acomodamos aquí y vamos a poner la última y listo miren que tal como ven quedó bien bonita está hermosa verdad que sí esto les va a ayudar a adornar su mesa para la fiesta de halloween la pueden poner como centro de mesa y va a quedar divina hermosa miren que bonita nos quedó la verdad que está bien bien preciosa está bien coqueta hoy hola se le mueve la mandíbula jajaja 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 diviértense dejen salir su magia que de eso se trata de que creamos y de que creemos crear eso es lo fantástico de todo el crear gracias por ver nuestros videos gracias por acompañarnos suscríbanse denle like compartan con sus amigos porque quizás ellos se puedan también emocionar con este tipo de cosas así como nosotros nos emocionamos y los hacemos con mucho mucho cariño para ustedes comenten si ustedes también harían un centro de mesa como este y nos vemos en el próximo video bye no 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 no